Un evento de semejante magnitud, un montón de gente, muchos fotógrafos intentando llegar a donde yo estaba y la verdad la dicha de que Araceli me eligió para cubrir un poquito desde su perspectiva este evento. Fotógrafo de hace tiempo, ¿no? ¿Cuántos años venís trabajando en esto? Y hace 11 años, desde los 17 que empecé a meterme en el rubro a poquito y la verdad que llegar acá es genial. Vos hablabas recién que te tocó estar en lugares donde por ahí el resto de los fotógrafos no llegaron. ¿Cuáles son esos lugares? ¿Con quién te tocó estar por ahí relacionado? Y había muchas barreras en el evento, ya entrar al hotel era un tema, había mucha gente afuera, muchos fans de los distintos famosos que querían entrar y la misma Araceli porque era su cumpleaños el día siguiente, así que había una fila de gente enorme para pasar pero la verdad que estuvo muy bueno, pude pasar a todos lados, salvo a la cena que era únicamente para la gente que cubría el evento desde Abstra pero fuera de eso estuve en los camarinos, estuve en las habitaciones, estuve en la habitación privada de Araceli haciendo fotos ahí mientras que la maquillaban, mientras que la vestían, fue una parte muy entretenida y muy íntima que la verdad que creo que muy pocos llegan, fue divertido. La idea es para una página, estás trabajando, contanos un poquito para dónde estás trabajando y por qué llegaste al lugar. Hace unos cuatro meses Araceli estaba buscando un fotógrafo pilarense porque quería hacer muchas cosas en la zona y le comentaron cómo trabajaba yo, probó a dos o tres del lugar y le gustó mucho las fotos que hacía así que empezamos a trabajar en su web, hicimos un montón de fotografía de producto, mucha fotografía de moda y fuimos nutriéndola de notas como para el día que se lance tener una parrilla interesante de contenido. La verdad que está muy buena la página, ya dentro de poco la van a poder ver y de esa forma ella vio cómo iba trabajando, vio una evolución porque yo fui acercándome al producto que ella buscaba y la verdad que fue genial que me lo pidan, fue un pasito más a donde yo quiero llegar. ¿Te sorprendió que venga este pedido, este llamado por parte de ella? Sí, pero no. En el fondo tenía muchas ganas, me estaban diciendo que la calidad del producto que les estaban entregando era muy buena y que les parecía que daba para un poco más que lo que era hacer su web, pero la verdad que cuando te dan la noticia es un plus, se te infla el pecho y te da ganas de ponerle más pila para seguir adelante. Bueno, en el momento de las fotos, por ahí te sale el cholulo también porque uno es periodista, es fotógrafo, pero a veces estás con esa persona que por ahí viste hace mucho tiempo, ¿no? Tal cual, tal cual. La verdad es que, le decía una amiga, cuando ves a los famosos ves a personajes ideales, a seres que los ves solo en la televisión y cada tanto decís, uy, me crucé a tal, pero tenerlos junto a vos, poder hablar, subí, bajé muchas veces un ascensor con muchos famosos distintos, y tuve la suerte de poder intercambiar algunas palabras, y la verdad que son personas como uno, súper amenas, la mayoría, pero fue muy llavadero y estuvo muy bueno eso. No salió fotos con ninguna. Puede que me haya sacado alguna selfie con alguno, me las reservo para mí, me las reservo para mí.